La construcción del sistema integrado del acueducto de Ciudad Neyli, Pazocanoas, Laurel y Berel, que realiza el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, beneficiará a más de 2.000 personas de la zona fronteriza con Panamá. La inversión de este proyecto supera los 4.900 millones de colones y la gestiona la unidad ejecutora mediante el financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica. Estamos viendo la obra del tanque Nelson, es una de las obras importantes que va a permitir ampliar la capacidad de este sistema. Tenemos aquí al fondo las dos infraestructuras, la infraestructura de hace ya bastantes años, con una capacidad de 300 metros cúbicos y esta de 1.500, que prácticamente quintuplica la capacidad de almacenaje. Además, incorporando sistemas de tecnología, de telometría, de cloración automatizada, que va realmente a cambiar los estándares de calidad con los que se va a prestar este servicio. Ya se logró la firma del decreto de conveniencia nacional por parte del presidente de la República, Carlos Alvarado, y la ministra Andrea Mesa, de Ambiente y Energía. Con este aval se podrá avanzar en la construcción de la planta potabilizadora y estaciones de bombeo, ya que se permite de forma responsable intervenir zonas de protección, hacer trabajos en los cauces de los ríos y pasos de tubería a lo largo del proyecto. Dentro de los beneficios de la obra está la eliminación de la turbiedad durante la estación lluviosa mediante el sistema de tratamiento de planta, el aumento del almacenamiento con el tanque Nelson y la capacidad de aumentar las disposiciones de agua en más de 12.000 nuevos servicios, lo que representa un crecimiento en la economía local. De acuerdo con el cronograma, las obras físicas de la etapa primera finalizarán en diciembre de 2021. Esos componentes están integrados por las mejoras al tanque de almacenamiento de abrojo, que incluye la sustitución de tuberías, válvulas, cajas de registro, sistema eléctrico y de telemetría, y que ayudarán a agilizar la operación del acueducto. Dentro de la misma etapa se construye un nuevo tanque denominado Nelson ubicado en Corredores. Esta obra de concreto tiene capacidad de almacenar 150.000 litros de agua. El trabajo incluye tuberías de ingreso y salida del tanque, válvulas, cajas de registro, sistema eléctrico, casetas de resguardo y obras complementarias. La segunda etapa, que recién inició en septiembre, tiene como fecha de finalización noviembre de 2022 e incluye la mejora a la captación de las fuentes a brojo. En este lugar se construirá una nueva presa que encausa las aguas en una sola caja de reunión para aprovechar mayor el recurso. En la obra dos de esta etapa se construirá una planta potabilizadora con capacidad de producción de 60 litros por segundo. Además incluye lechos de secado, edificios de almacén, laboratorio, bombeo, cloración y cuarto eléctrico. La obra tres consiste en la instalación de 2.000 metros de tubería de 200 milímetros de diámetro con la técnica de perforación horizontal dirigida, lo que minimizará el impacto de construcción en el lugar. La nueva línea conectará la planta potabilizadora con el tanque a brojo. Por último, la cuarta obra será la instalación de 9.500 metros de tubería de 300 milímetros de diámetro en hierro dúctil mediante la técnica de zanja abierta. La obra incluye un paso de tubería por el río Coloradito. Esta línea conectará la planta con el tanque Nelson.